Este día no podía faltar A tu lado papá y mamá Para decirte que te amo Tu alegría e inocencia sutil Se refleja en tus ojos de abril Mi dulce niña Mi quinceañera más hermosa que hoy Despierta la vida Le doy gracias al creador Y que seas muy feliz Mi dulce niña Quinceañera Mi quinceañera Que el momento tan feliz Todo mi amor es para ti Mi quinceañera Quinceañera Mi quinceañera Es la edad, la ilusión, el amor y la pasión La vida te espera Y eso es para ti, mi linda Quinceañera Este día no podía faltar A tu lado papá y mamá Para decirte que te amo Tu alegría e inocencia sutil Se refleja en tus ojos de abril Mi dulce niña Mi quinceañera más hermosa que hoy Despierta la vida Le doy gracias al creador Le doy gracias al creador Y que seas muy feliz Mi dulce niña Quinceañera Mi quinceañera Que el momento tan feliz Que el momento tan feliz Todo mi amor es para ti Mi quinceañera Quinceañera Mi quinceañera Es la edad, la ilusión, el amor y la pasión La vida te espera Qué rico con el sabor de Oasis Pero qué rico para gozar ¿Qué rico con el sabor de Quinceañera, mi quinceañera Que momento tan feliz, todo mi amor es para ti Mi quinceañera, quinceañera Mi quinceañera Es la edad de la ilusión, el amor y la pasión La vida te espera Quinceañera, mi quinceañera Que momento tan feliz, todo mi amor es para ti Mi quinceañera, quinceañera Mi quinceañera Es la edad de la ilusión, el amor y la pasión La vida te espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!